A primera vista, el Audi A3 Allstreet es muy similar a su predecesor, pero con un diseño más robusto y elegante. Su parrilla sin flame, octogonal, de estructura de panal en negro mate, le otorga una presencia imponente y está listo para cualquier tipo de aventura. Sus ópticas traseras LED y los intermitentes dinámicos añaden un toque moderno a esta actualización, mientras que las barras en el techo y la mayor altura al suelo no recuerdan a la silueta de un todoterreno. Subirse a este nuevo Audi A3 es como entrar en un nuevo mundo donde predomina el confort y la tecnología en perfecta armonía. Al ser un vehículo más alto, sus asientos no solo ofrecen una mejor vista de la carretera, sino que también facilitan el acceso y la salida del coche. El interior del vehículo presenta una estética impecable con una combinación de costuras, cromados y luces ambientales que crean un ambiente acogedor. Audi mantiene en este A3 un salpicadero hecho para facilitar el uso del vehículo. Muchas de las funciones del coche se pueden controlar sin necesidad de tocar la pantalla táctil central. Por ejemplo, para manejar el climatizador hay una fila de palancas situadas justo por debajo de la pantalla principal. En un plano inferior hay otra fila de palancas físicas para acceder directamente a funciones como los asistentes a la conducción, el asistente de aparcamiento, las cámaras periféricas o los modos de conducción. Otro de los puntos fuertes en el Audi Virtual Copic, donde los conductores tienen a su disposición una pantalla táctil de 10,1 pulgadas, ligeramente inclinada hacia ellos, lo que facilita la interacción y evita distracciones innecesarias durante la conducción. La firma Germán ofrece dos opciones de motorización. Por un lado el motor 10, el 35 TDI con 150 caballos y la etiqueta C para quienes buscan eficiencia y bajos consumos de combustible. Por otro lado el motor de gasolina 35 TFSI, que también cuenta con 150 caballos y tecnología de hibridación ligera, acompañado de la deseada etiqueta ECO. Ambos motores están acoplados a una transmisión automática S-Tronic de 7 velocidades que garantiza una conducción suave y eficiente. Todas estas soluciones mecánicas hacen el camino más fácil, guiado por la navegación por satélite, acompañado de la música con un sonido envolvente de 680 vatios y 15 altavoces, creando un efecto sonoro 3D virtual. Al volante de esta maravilla se puede apreciar la combinación de dos mundos, la firmeza y agilidad de un coche deportivo y el confort y la seguridad de un todoterreno. Esto se debe en parte a la suspensión delantera de brazos triangulares y al eje multibrazo en la parte trasera, junto con los amortiguadores independientes que aseguran la mejor conducción en terrenos irregulares. Con una longitud de 4,35 metros es muy similar al Audi A3 Sportback, pero con 3 centímetros más de altura al suelo, además de ofrecer un maletero cuya capacidad varía desde los 380 litros hasta los 1.200, dependiendo de la posición de los asientos traseros.